qué tal amigos cómo están qué gusto volver a estar aquí con ustedes este jueguecito de noche y listo para un cafecito pasarla bien y bueno con su programa con viajo méxico tv porque hoy les traemos muchas cosas que platicar porque aquí creen que tengo aquí como invitada a nuestra amiga cristina lópez que viene del fiesta americana hola y cómo estás muy bien alfredo y disfrutando el olorcito el café no vas a dormir con este café yo con todo duermo de verdad hasta un expreso podemos tomarnos sin ningún problema exacto exacto bienvenida la verdad bienvenida al programa de gracias por invitarme y bueno yo sé que muchos de nuestros amigos pues te conocen te ubican saben quién eres pero plánicanos un poquito de verdad quién es cristina lópez del hotel fiesta americana bueno ya cristina lo que es la persona la la gerente la mujer la chaparrita que la chaparrita que anda en los eventos de repente y luego se desaparece pero regresamos no este claro totalmente así debe de ser hay que perseguir la chuleta todos los días así es cuantos años tienes ya en este medio turístico como empezaste aquí en el medio turístico fiesta que sistema ya un rato yo sé que me veo joven sin arrugas y nada de eso va espero aquí si no las ediciones por favor te encargas este ya ya tengo por lo menos si más no recuerdo de unos 12 de 12 a 13 años en hotelería bueno y más enfocando lo que es fiesta americana puerto vallarta ya son siete años entonces ya es un ratito y bueno obviamente a mí me tocó iniciar esta en esta parte del turismo en agencias de viaje estuve también en aerolíneas pero bueno creo que la hotelería es lo mío es lo que me ha mantenido ahí porque como sabemos es algo que nos consume pero nos gusta la mala vida llegamos a algo lo conocemos lo disfrutamos ya no lo dejamos correcto y efectivamente el ser hotelero digo yo no he sido hotelero pero veo todo lo que hacen veo a muchos amigos que tengo teleros como andan ahora si de arriba para abajo y es una actividad que es muy bonita pero de repente si es un poco ajetreada o cansadita hasta cierta forma también no pero satisfactoria totalmente aparte además de tu familia de tu grupo de amigos recuérdate que también los hoteleros y junto contigo que de repente en todos los eventos también se crea y creas otras amistades creas otra familia entonces también es lo bonito no creas muchos lazos que a lo que nos lleva esta parte turística pero pues si digo este me ha tocado incluso vivir también en vallarta es uno de los lugares que yo creo que es mi segunda casa no por este por nada más decirlo sino honestamente porque si ha sido mi segunda casa no entonces pues bien esa parte y sin querer la vida me topó a trabajar en fiesta americana portugierta este uno de los hoteles que honestamente no nada más traigo la camiseta bien puesta sino está dentro del corazón y es por eso que pues seguimos ahí no no y me costa es una excelente y digna representante del hotel así que lo promueve como bueno yo creo que ya casi estudio es mío esperemos yo esperemos que así sea cuando nos compartes toda la experiencia que puede uno tener en esta propiedad realmente si uno se transforma se transporta perdón también el viajero y disfruta realmente todas esas estaciones porque aparte de ofrecer una propiedad ofreces una experiencia no totalmente totalmente digo tú conoces perfectamente el hotel has estado ya varias veces ahí con nosotros tanto en grupos como vacaciones de más invitados sigues como bien te lo he dicho este pero si es un hotel que afortunadamente en el tiempo que me ha tocado ha tenido incluso ya varias remodelaciones varios cambios varios refresh tanto en habitaciones centros de consumo y yo creo que por eso la gente lo sigue buscando este y seguimos teniendo ese éxito a ti te ha tocado también algunos de los cambios entonces bien esa parte ahora lo chistoso este del hotel o del tiempo que llevo yo te puedo decir que no sabes cómo lo promuevo tanto y hablo del hotel yo lo sé pero jamás he sido realmente una huésped del hotel nunca me ha tocado utilizar como tal una albertita digamos pero no me hace falta porque al llover cómo está la gente disfrutando de más y obviamente siempre la comida las bebidas y con eso es más que suficiente pero qué ganas de repente llegar y decir déjame estar en un camastro en fiesta americana tomando el solecito para ver qué se siente no bueno pues mira yo 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 sí estado yo sí yo lo sé yo te puedo platicar un ratito más cómo seguir en fiesta americana perfecto pues bueno ya tuvieron amigos nuestra compañera nuestra amiga cristiana lópez realmente has llevado una excelente trayectoria nuevamente retomando ese tema ahora comparando te dijiste que te gusta la hotelería pero comparando con el tema de las líneas aéreas o agencias de viajes como a muchos de nuestros amigos que nos están viendo agentes de viajes cómo puedes compartirles a ellos la experiencia decir que realmente qué es lo que hace una gente de viajes cómo se pone el papel del cliente para poder este claro ahora sí que ofrecerle la mejor oportunidad que tú lo haces como hotelera pero también como agente de viajes es importante que nuestros amigos realmente tengan esa ese conocimiento o esa experiencia también que puedan compartirle que su cliente la disfruten no si mira yo fue el primer trabajo que tuve saliendo de la universidad realmente estaba bastante joven pero fue a mí la herramienta que me dio el ser agente de viajes para aprender todo el rubro cómo se maneja toda la parte del medio turístico hablando desde un mayorista hablando una aerolínea una línea de autobuses y obviamente un hotel no son como todos los canalitos de distribución que manejamos pero que me dio obviamente también entender la parte de cómo debes aunque no conozcas el lugar aunque nunca hayas estado pero si se sienta un cliente frente a ti o ya lo tienes en llamada pues ya está interesado no hay que dejarlo ir entonces esa parte de no es venderle un producto o un servicio no tú y yo lo sabemos es venderle una experiencia entonces esa parte si me costó un poco aprenderla estuve como año y medio en agencia de viajes pero me funcionó justamente para eso para apasionarme más en el mundo turístico apasionarme a vender a lo mejor lugares hoteles o destinos que yo no conocía pero al mismo tiempo que lo estaba vendiendo tenía yo misma me sentaba me ponía en esa experiencia sabes después de investigar después de preguntar de hablarle al hotelero de hablarle al mayorista entonces es tomarte esa experiencia como si ya estuvieras tú ahí definitivamente y como acaba de comentar algo muy importante a veces no conocemos todo lo que vendemos todo lo que ofrecemos es imposible no hay más si venden productos en todo el mundo pero realmente si el cliente o el pasajero quiere vivir esa experiencia y nosotros nos documentamos y si poco a poco vamos buscando la posibilidad de irla viviendo y nosotros creo que transmitimos esa emoción también totalmente esa sensación de de nuestro cliente la empieza a vivir desde que se sienta con nuestro amigo agente de viajes porque ya va con una ilusión exacto una idea o una fantasía de vivir una experiencia pero si nuestro amigo se la complementa o se la realmente lo asesora adecuadamente puede ser que se tenga una excelente experiencia y lo bonito es que posteriormente va a regresar a la gente se sienta la persona ya sea con el deseo o el saber que necesita para el destino o para un hotel en específico muchos amigos agentes de viajes venden por vender barato de repente llega un cliente 60 y le quieren ofrecer lo más barato sin saber que realmente no chicos no lo hagan correcto y bueno fiesta americana realmente es un hotel muy bonito es un hotel que tiene esas experiencias que tiene bueno garantía en servicio y calidad de alimentos pero qué te parece si vamos a ver el vídeo del hotel para que adelante un ratito y ahorita seguimos platicando un poquito porque hay muchas cosas para que se vayan emocionando y vayan creando su experiencia ok pues vamos y regresamos en un momento y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estaba esperando nada más que me dijeras a ver si habías notado algo diferente o no, vi tu cara un poquito, ¿qué tal? ¿Cómo se ven los cambios que tuvimos? Ahorita igual te platico un poquito, pero ¿qué te pareció? No, yo, fan, es el número uno de este canal, es una propiedad que me encanta y la verdad me va sorprendiendo porque no hace mucho que estuve ahí, apenas hace un año y medio, dos años que estuve y realmente pues veo que se siguen, ahora sí que actualizando, siguen haciendo mejoras, siguen dando nuevas opciones para el cliente, ¿no? Es porque sabíamos que ibas a regresar, entonces dijimos, viene Alfredo, entonces por favor hay que hacer cambios. Voy a tener que ir, porque definitivamente vamos a tener que ir a grabar y ir al hotel para que nuestros amigos vean todavía de más cerca todas estas innovaciones que está teniendo el hotel. Así es, te platico igual rápidamente Alfredo para que lo sepas, yo sé que ya lo viste, igual nuestros amigos que nos están aquí acompañando en esta tardecita lo vieron, pero sí, tuvimos cambios sobre todo y creo que lo más notorio es en la parte de las habitaciones, fue un refresh que se les dio totalmente en cuanto a los muebles, en cuanto a los colores, tonalidades, ¿no? Se metió mucha madera, entonces las habitaciones se ven mucho más amplias y mucho más frescas. Sí, a esto le sumamos que también se hizo un cambio en el restaurante asiático, como ya lo viste, que incluso se metieron estas mesitas en donde se prepara la comida de lo que es, bueno, el espectáculo que se hace para preparar este platillo, se me va el nombre, ¿cómo se llama? Muy famosito, japonés, chino, la comida del tepanjek, bueno, ya se me olvida entre tantos platillos que ya vamos a tener. El show de toda la preparación ahí en la plancha. Así es, luego de repente y sin albur, pero ahí luego se ponen a partir el huevo, que yo no sé cómo hacen, yo no sé cómo hacen eso. No, lo levanto primero y no sé cómo el huevo da vuelta y cae en la planta, en la... ¿Pero lo parten o no lo parten? Luego lo parten, lo parten, lo parten, lo parten. Exacto, digo, afortunadamente nunca me ha tocado partir un huevo de esos porque yo creo que terminaría ahí todo bañado, no sería tepanjek, sería huevo revuelto, pero bueno, tenemos también esa parte ya del hotel, ¿no? Entonces también se remodeló este restaurante que como sabes, digo, por lo más para mí, no sé, en tu caso, para mí hay dos favoritos. ¿La cevichería? Ya le iba a decir, me la ganaste. Sí, no, la cevichería, que bueno, esa es por la mañana a la tarde para disfrutar, ¿no? Y ya en la noche el Tiantán, que es la comida asiática cantonesa, que honestamente para mí sí es uno de los que más disfruto. ¿Para ti entonces la cevichería? No, la cevichería es el number one, la verdad es que aparte el lugar donde se encuentra el restaurante, ir a degustar un cevichito o algún, alguno de los alimentos que van ahí. Una micheladita, un pescadito frito. En el atardecer ahí en ese lugar, no, la verdad es que es una sensación, volvemos al tema de las sensaciones, aparte de la degustación, la gastronomía, porque eso es bueno para la gastronomía, ¿eh? Somos dos, somos dos, porque lo bueno es que tenemos la mesita. Sí, entonces realmente que aquí podemos encontrar todas esas emociones gastronómicas, de sensaciones, bueno, los restaurantes. A mí me encanta igualmente la forma, ¿cómo se llama el restaurcito? Que está casi en medias del albergue, casi como en un laguito. Ah, bueno, ese es nuestro restaurante, es Lísola, pero Lísola de repente lo combinamos, ese es el único restaurante que tenemos con cargo adicional, porque manejamos cortes finos y langosta y es bajo reservación. Pero normalmente, sí, claro, no, pero lo que pasa es que yo sé que muchas veces les puede tocar aquí a nuestros amigos, a sus clientes, a ti incluso, porque cuando estamos altos en ocupación lo tomamos como una extensión del restaurante italiano. Bueno, entonces, imagínate estar ahí sentadito ya en la noche con las velitas, demás. Y aparte yo les seguí por el rato, ya, la dos así que la sobremesa. Sí, de hecho, sí me acuerdo que me reportaron a la habitación, que sería la una de la mañana ahí cuando ya estaba todo cerrado. No, es que estás a gustísimo. Sí, claro. El lugar, el momento, se presta para muchas cosas. Así es. Sí, entonces, te digo, son parte de lo que hemos tenido el cambio. Se han agregado algunas cosas al menú que también hemos notado que a la gente le gusta. Además, te digo, de la cevichería, yo sé que a lo mejor ahorita ya es tardecito y la gente dice, no se me antojan todos los mariscos. Pero si nos vamos por la parte, a lo mejor, de nuestro restaurante que tenemos, el teantán, como ya se los comentamos, tenemos el mexicano y tenemos también el rosato, que es el italiano, ¿no? Entonces, una pizza a la leña, imagínense ahí de camarancitos, con pera, manzana verde, arugula. Tenemos la sopa de tomate, que es riquísima, ¿no? Tenemos, este, sopas de cebolla, etcétera, cortes también, claro, que manejamos. Este, ensaladitas, los postres. En el mexicano vas a encontrar desde cochinita pibil, unos taquitos de pastor. Yo sé que está ahorita saliendo, nos vamos a cenar, no te preocupes. Sí, nos está dando más hambre, así que el café no va a ser suficiente. Yo lo sé, yo lo sé. Estoy sacando el hambre. Pero la verdad es que, amigos, yo lo, yo lo viví, lo estaba viviendo, que realmente es, aparte de todo lo que, las remodelaciones que ha tenido el hotel, el servicio, la calidad de los alimentos, me encantan que te hacen sentir, ahora sí como, yo dije, yo creo que saben que soy de Viajo México y me trataban súper bien. Y luego veía que toda la gente la trataban igual de VIP, digo, ah, todos somos VIP. O todos somos Viajo México. Así que, hola, bueno, cuando nos saludaban con el corazón y todo. La verdad es que mucha gente no me dejará mentir que ha tenido la experiencia de estar en fiesta americana, realmente regresan súper contentos. Y hay mucha gente muy repetitiva, definitivamente que ya, fiesta americana ya saben que voy a la segura, ya saben que van a disfrutar y que no van a tener ningún problema. Eso nos pasa, señor, sé que de repente, igual, y se los digo a nuestros amigos agentes de viajes, les da de repente miedo ofrecer hotel porque lo sienten a veces con una tarifa un poquito alta o porque no conocen el hotel, el servicio, el producto. Pero dense la oportunidad y como tú bien lo dices, es lo que nos ha pasado. Mucha gente va y de repente ya su próxima vacación ni siquiera dicen voy a Vallarta. Llegan con su agente de viajes y le dicen, oye, quiero irme a fiesta americana. Entonces, esa viene siendo una de las partes bonitas que al tú llegar, yo les puedo asegurar que se convierten en clientes repetitivos. ¿Por qué? Por todos los beneficios que tenemos y sobre todo, como les decía, la calidad. Una es los alimentos, que como sabes, somos riquísimos. Todos nuestros centros de consumo a la carta, pero también la parte de bebidas. Y pues bueno, recordándote parte de lo que te viste o de lo que vimos también ahorita en el video, no nada más tenemos ya ahorita la parte de ser un hotel familiar. Si bien lo notaste y te acuerdas en esa área, entonces también ese fue un cambio que tuvimos no hace mucho. Yo sé que muchos de nuestros compañeros agentes ya lo conocen, pero también para platicar. Sí, definitivamente. Me encantan, bueno, estar como seccionado. De hecho, te voy a platicar una anécdota. Yo andaba, llegué, tuve un problemita. Bueno, hace tiempo tuve la falta de mi papá, entonces tuve que ir al hotel, regresé y volví a regresar. Y estaba así como un melancólico, me fui, estaba en la cevichería. Ok, ahí. Y a recuperar, bueno, a vivir mi melancolía en la cevichería. Claro. Y en eso me habla una chica y me dice, oye, Alfredo, ¿eres Alfredo, verdad? Y le digo, sí. ¿Nos puedes dejar tomar una foto contigo? ¿Quién en quién? Mi esposo y yo. Ok. Y ya me levanté, nos tomamos la foto y era Slinderbeck que estaba hospedada en el hotel. Es correcto. Además, ahorita les voy a poner la foto para que la vean. Para que la vean. Y dije, ay, como que te conozco. Pero es que te voy a decir una cosa. De ellos, de hecho, cuando dijeron, este, nos preguntaron por ti porque siempre ven el programa. Por eso supieron dónde están. Claro, sí. Bueno, así pasa a veces de repente, pero bueno, nuestros amigos van a ver esa foto, iban con su bebé y estaban disfrutando increíble. Bueno, en el momento ya tenemos corazón partido, ¿no? Obviamente, digo yo, bueno, ya cada quien la tiene unido. Estaban unidos y la verdad, estaban por todo el hotel disfrutando de las instalaciones. Totalmente. Y la gente, pues, convivía con ellos súper bien y unas excelentes personas. Hasta fue una nueva experiencia también tener ahí personalidades como Alcín Nervés, Alfredo Pérez. Realmente sí. Para qué negarlo, para qué negarlo, ¿no? Yo sé, de hecho, en ese momento tenemos el conflicto. Te recuerdo que tenemos dos presidenciales. No sabemos si darte la izquierda o la derecha. Y bueno, ellos dijeron, no, que elija Alfredo, por favor. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, tuve ese privilegio. Y bueno, realmente el tema aquí también del hotel es importante, que es un hotel que está preparado para, ahora sí, que desde un unamilero que vaya a disfrutar del hotel. Una familia. Y sobre todo también el tema de grupos y convenciones. Yo he tenido la experiencia también de llevar grupos importantes en donde, pues, tenemos el servicio ahora sí que de todo el hotel para toda la gente. El servicio de los salones y todo el servicio de las necesidades que tiene el hotel Cofibre, para sesiones. Son expertos en este tema, ¿verdad? También. Así es, bien lo mencionas. También en esa parte acá, nuestro caballero, incursionas en todos los medios y no sé, de repente nos encontramos nada más en medios turísticos contigo, ¿no? Pero sí, también la parte de congresos, convenciones es muy importante para nosotros. De hecho, es en la parte en que nos especializamos, sin dejar obviamente de un lado todo lo que conlleva el Touran Travel. Pero sí, afortunadamente tenemos un equipo muy grande en la parte de corporativo, en la parte del hotel. Tú ya nos has también llevado la parte de Mais, que le conocemos en este rubro, con un grupo bastante, bastante grande. Entonces, viene esta parte de congresos, de convenciones, en donde sí, tenemos la capacidad, tenemos la experiencia, la gente nos busca. Y por qué lo llamamos que somos expertos, porque realmente también, así como tienes el todo incluido en la parte del, digamos, del vacacionista, cuando tú vas a un congreso o convención, digamos que tienes exactamente lo mismo como si fueras de vacaciones, pero adicional, estamos dando la parte de salones, de montajes, cócteles, cenas, coffee break, demás, ¿no? Nos adaptamos a la parte que necesitan, obviamente, las empresas. Y también recordarte, ahorita ya con la pandemia todo cambió un poco. Entonces, también nos estamos enfocando ya no nada más en los eventos presenciales, sino en la parte híbrida. En donde también se puede decir, y claro que podemos tener la parte en donde tenemos, a lo mejor, el grupo, cierta parte del grupo presencial, pero tenemos la otra parte en sus casas directamente conectándose a través de internet. Que tienen todos los elementos para hacer ese tipo de... Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Pero bueno, para seguir platicando, ¿qué te parece si vamos a ver este video también de los grupos que se hacen en la oficina? Adelante, para que veas todo lo que podemos hacer y las experiencias que podemos dar. Perfecto, pues vamos amigos, veanlo y ahorita regresamos. ¡Gracias! Realmente que son expertos en el tema de grupos. Yo he tenido la experiencia entonces, mira, ya lo vimos. Y realmente tienen el equipo más capacitado para que ahora sí tengan desde un grupo pequeño hasta un grupo grande. Así que, para el tema de la logística. Y bueno, el hotel se ha desvivido siempre. Por eso mis clientes, ahora sí lo voy a manejar de esa forma, siempre han quedado satisfechos y contentos de regresar a la oficina americana. Lo sé, y nosotros siempre, con tu sabiamente, está recibiendo cualquier tipo de mercado que tú nos envíes. Y sí, realmente el equipo, Alfredo, como bien lo mencionas, digo, nuestra directora, María Laura Venegas, tenemos nuestra gerente de grupos, que es Mónica Joya. Y bueno, el resto del equipo también que, ¿qué te digo, no? O sea, puedo mencionar a muchos, pero que siempre nos apoya no nada más en la parte individual, sino también en los congresos, convenciones. Y obviamente, pues seguimos esperando que, digo, no, nada más uno, vamos a esperar varios. Aquí te voy a comprometer, obviamente, frente a la cámara, ¿verdad? Los días se están reactivando porque todavía están por ahí algunos grupos frenados, estaban esperando a ver todavía qué indicaciones dan las autoridades con respecto a este tema. Pero parece que ya, ya ahora sí ya se está fluyendo un poquito más. Y lo bueno es que todos, en este caso, oficina americana, se han preparado también para este tipo de situaciones, cómo manejarlas, ¿no? O sea, si tenemos un porcentaje de, no sé, el 60%, cuidan su 60%. Siempre cumpliendo, así es. Ahorita tenemos una ventaja y digo, no, nada más nosotros, yo creo que todos los hotelerías estamos muy contentos de que ya esto realmente, creo que ya nos estamos acostumbrando a, ¿no? Entonces ya sabemos cómo manejarlo, los cuidados que debemos de tener, seguimos ahí. Aparte, digo, Puerto Vallarta es un destino tan bonito que realmente vamos a dejar de estar yendo, de estar visitando este destino, Alfredo. Yo creo que no. No, y aparte, acabas de tocar un tema del destino, Vallarta se está también renovando muchísimo, se está, ahora sí que se está reinventando en algunas cuestiones. Por ahí vamos a tener uno de los parques más hermosos y maravillosos del mundo, que están, bueno, parte de Nuevo Vallarta. Tenemos ahí, vamos a estar al mundo, ¿no? Pero parte del destino. Es correcto. Vamos a llevar a llamar y es un destino que se presta para todo. Sí, así es. Todo, todo lo que puedan hacer desde convenciones, desde el issue, como lo mencionamos, cualquier actividad. No, y espérate a que esté realmente, digo, yo creo que también ya todo el mundo lo estamos esperando, la autopista completita. Oye, no, ya la vamos a tener, imagínate, ya, este, Guadalajara, Vallarta, dos horas y media, máximo tres. Yo sí me voy a estar yendo a lo mejor unas dos, tres veces al mes, ¿no? Sí, exactamente, tenemos razones poderosas. La semana pasada tuve la oportunidad de ir a Vallarta y me metí un trámite, ya bien emocionado. El nuevo, el que está ahí por Guaya, para evitarte, Guayabito, sí, está muy bonito. Evite, no, pero bueno, hice esto nada más, ¿eh? Así es. Pero, bueno, ya empecé a calar, la verdad que veo que va a quedar muy bien. Y ahora sí, como dices, tú vas a ir a Vallarta, lo vas a acercar más a Guadalajara. Vamos a hacer menos tiempo diciendo, bueno, si Vallarta está en Jalisco, porque nos quedan otros destinos más cerca que Vallarta, cuando realmente tú puedes tener todas las facilidades, porque es un destino de nivel internacional. Claro. Ya me vi ahora sí, si me dices, oye, necesito una vista de inspección rápido, ida y vuelta el mismo día, sin problema, ¿no? Vámonos, vámonos. Entonces, sí. No, aparte es un honor de ir a Vallarta, yo disfruto, cada que voy a Vallarta, me emociono mucho. Y vaya que constantemente estoy yendo, lo sigo disfrutando, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, este, te mencionaba la parte que se me estaba olvidando, Alfredo, del hotel, porque yo sé que también ahí, esa parte, no estoy segura si te tocó, yo creo que sí, pero a lo mejor en construcción. ¿Qué? Sone, Sone Club. No, ya me tocó. Sí te tocó, muy bien. Ya lo disfruté. Esa. Y la verdad, increíble. Tuve la oportunidad de llevar a mi mamá. Ok. Uy, mi mamá no salía de ahí. La verdad es que. Claro. Se la pasa uno increíble. Bueno, platícanos tú. Sí, Sone Club, como, digo, te lo mencionaba hace ratito, ¿no? Somos la parte familiar del hotel, pero descubrimos que obviamente por la categoría, las instalaciones, nos visitaban muchas parejas sin niños o grupos de amigos. Entonces, tomamos esta parte que se llama Sone Club. Es un área especialmente para adultos, bueno, no especial, exclusivamente para adultos, pero también es de 21 años para arriba. Tiene su propia alberca, sus camastros, su propio servicio de meseros, tanto de bar como de, tiene su snack, que bien sabes que tenemos un menú totalmente diferente al resto de los centros de consumo. Y también obviamente viene la parte de las bebidas, que tenemos un poquito un upgrade de bebidas en esta área, ¿no? Entonces, tenemos esto también para los que están pensando ahí, a lo mejor, este, con la novia, el esposo, la amante, para el divorcio, que ya también podemos estar festejando, nada más despedidas de solteras, divorcio, lo que sea, nosotros nos acumplamos y lo festejamos. Sí, nos festejamos. Tenemos esta, exactamente, e ir a Vallarta, e ir a fiesta americana con Viajo a México. Me encanta porque incluso a nosotros nos tocó una, que es como una villita. Una cabana. Una cabana, ajá, sí, exclusiva, ahí con tu camazo así. Tu televisión, ventiladorcito y todo, claro. Efectivamente, por eso está uno súper a gusto. Aparte, la vista que tiene al mar, a todo eso. Imagínate en esa cabanita, con tu cielo rojo, tu micheladita, tu martini, tu cervecita, lo que quieras, y viendo aquí la plática entre Cristina y Alfredo. Ah, súper bien, ¿verdad? Pues no me lo voy a imaginar, voy a ir a vivir para que realmente... La próxima vez podamos grabar ahí sin ningún problema, ¿no? Me parece bien, próxima vez. En lugar de cafecito, un mojito. Un mojito. Hay que verlo, director, por favor, nos vamos a ir a la fiesta americana. Anoten fiesta, digo, anoten la agenda, la fecha, la hora, sin problema. Próximamente, pero próximamente, de verdad. Así es. No, realmente, efectivamente, acabas de hacer la referencia de que se viven las experiencias. Lo estamos compartiendo con nuestros amigos que son experiencias únicas. Por ahí hay gente que dice, es que el hotel es viejo. Tiene tiempo, efectivamente, pero es un hotel completamente nuevo por tanta remodelación. ¿Qué hotel de la zona hotelera no es viejo? No. ¿No? Digo, podemos mencionar bastantes. Que nos quedemos viejos es diferente. Nosotros, acuérdate que estamos, nos remodelamos, nos refrescamos. Esa es la diferencia. Esa es la referencia porque nuestros amigos que no han tenido la oportunidad de vivirla en el hotel, no se vayan con la idea de los comentarios que hacen otras personas. Porque si yo, que acabo de ir, ya lo desconozco. ¿Te imaginas, gente? Correcto. No lo conoce, pues, ¿qué va a ser, verdad? Así es. Entonces, definitivamente, amigos, esta americana de Puerto Vallarta es una excelente opción para que manden a sus clientes, para que disfruten, para sus grupos, para sus convenciones. Y, bueno, sobre todo el destino de Vallarta, como lo acabamos de mencionar, es un destino increíble. Y acá, ahora sí que es una digna representante también del destino, ¿eh, Cristina? Me gusta. Estoy enamorada de Vallarta. Y, amigos, ¿yo qué les puedo decir? Vayan a Vallarta. Anímense a seguir viajando a este destino. Es uno de nuestros destinos que nosotros tenemos que promover, disfrutar, ¿no? Y vivir realmente. Acuérdense que Puerto Vallarta no es nada más hotel. Estuvien los aves, pero tenemos muchísimas actividades que realizar en el destino. Muchos más lugares que conocer, además de las playas, ¿no? De nuestra gastronomía, que también es muy buena. Y es lo que hace Fiesta Americana, ¿no? Realmente tratar. Sí, claro que lo que queremos es que al momento de que tú estés en el hotel, ya no salgas de ahí. Pero también tenemos, aparte de incentivar, el que conozcas el destino, ¿va? Porque muchas de las cosas que tenemos ahí, nuestros colaboradores, mis compañeros que viven en el destino, que son de ahí, que, bueno, yo también te puedo decir, ¿no? Yo de repente me siento patasalada totalmente. Entonces, ayúdenos, vamos, digo, qué mejor, imagínense así, hacer nuestra parte de amigo agente de viajes, con Viajo México, con Fiesta Americana, en Puerto Vallarta. Ya me vi. Totalmente, ¿no? Entonces sería la parte en la que nosotros tenemos que hacer. Este, anímense. Digo, Alfredo, yo sé que luego no los atiende personalmente, porque siempre anda en gira artística, tomándose fotos con los artistas. Ahorita voy a pedir yo la mía con autógrafo y todo. No, pero yo sé que siempre está al pendiente. Pero tiene un equipo que realmente siempre está al pendiente de todos ustedes. Entonces, que nos llamen, que nos llamen, que nos digan, oye, yo lo vi, yo quiero estar en Fiesta Americana, ¿no? Y si no está Alfredo en Fiesta Americana, se toman la foto conmigo sin ningún problema. Me avisan, me invitan y ahí estamos. Yo, ay, no te preocupes, a mí me dicen rana y salto. Somos igual, ¿no? Estamos ahí. Así que muy bien. Y bueno, gracias por el comentario realmente, amigos. Ahora sí que reafirmando esto, todo lo que necesiten de Viajo México, efectivamente tenemos el equipo preparado, capacitado para que siga atendiendo todas sus peticiones, todo lo que ustedes requieran, en cualquier índole, si quieren una boda, si quieren un grupo de convenciones, un grupo de leisure, un individual, realmente tenemos esa excelente opción. Les recuerdo que el Hotel Fiesta Americana está en nuestra plataforma web, en www.viajomexico.com. Estamos conectados directos para que ustedes puedan ver ahí efectivamente lo que necesiten. Y bueno, pueden también seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Viajo México Oficial. Bueno, y también doy el mío que es de Alfredo, Alfredo Pérez, que también por ahí estamos subiendo tanto estos videos como todo lo que estamos haciendo. Fíjate, ¿tenemos? Alfredo recomiendo, que hablamos de hoteles, directamente, así como, bueno, esto ya me descubrió, pero de repente llegamos y grabamos así tal como está, ¿no? Les damos chance de que lo pongan bonito para que vean bonito en el video. Así debe de ser. Es así como muy orgánico, ¿no? Claro. Viajando con Alfredo, ahora sí que recomiendo ahí destinos, porque también ya hemos hecho el destino de Puerto Vallarta. Y en este programa que estamos, que es con Viajo México TV. Realmente todo esto lo hacemos con mucho cariño y mucho amor para que nuestros amigos también tengan material y si no han tenido la oportunidad de vivirlo, pues también ahí lo viven ahora sí que a través del internet. Claro. Y felicidades, porque realmente es una idea totalmente diferente, no tiene que ser algo tan cuadrado, ¿sabes? Disfrutar una platiquita, el cafecito, muy rico, por cierto. Y bueno, ahorita ya nos vamos, ya hicimos digestión con el café, nos vamos a los taquitos. Exactamente. Taquitos de cochinita. Ahí los invitamos después y si no, si se quedan con ganas, miren, nos podemos encontrar en Fiesta Americana y ahí seguimos con la plática. Perfecto. ¿Sale? Pues amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Un placer, muchas gracias. En esta ocasión de jueves, les recuerdo que cada jueves estaremos aquí con ustedes a las nueve de la noche en su programa con Viajo México TV y siempre les voy a traer excelentes personalidades como nuestra amiga Cristina López. Entonces, me despido de ustedes, les agradezco que estén conmigo y nos vemos la próxima. Así que, salud. Salud. Salud, amigos. Salud. Un café. Un café.